Tenemos la oportunidad de que los ciudadanos podamos que llegue el gobierno por los 74 años. Importante que todo el mundo participe en las elecciones que venga a votar, ¿no? Por supuesto que venga a votar. El grupo que quiera votar, pero que es importante que ellos sean derechos y el olor de que tienen de poder cambiar, si quieren, la productividad de fútbol. Nosotros habéis trabajado en los grupos de negocios, y yo he ido a los puntos de los técnicos, y por ahí ahorramos un trabajo de todos los trabajos, todos los trabajos, a lo largo de un día en la U. Sí, como desde el principio hemos comentado, siempre el programa nuestro lo han hecho los ciudadanos, los vecinos, y de hecho hemos estado con ellos en todos los centros, en el cívico, en el centro, en el centro de los barrios, además de jauga y canina. ¿Estás acompañado de muchos amigos de turistas? ¿Cómo vais a continuar el día? ¿Cuál es la jornada? Pues cada uno de los compañeros está en un colegio o en dos, depende, y nos vamos un alto un poco en... en el bloqueo. ¿Y a la luz de la ciudad, no? Sí, pero ya a mí me parece que no, solo a la luz de llamar en bloqueo. Adiós.